Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor misericordioso, Maestro nuestro, deseamos seguirte con fidelidad, deseamos imitarte en nuestras vidas cada vez más perfectamente, por eso te rogamos que a través de la meditación de tu pasión, nos conceda la gracia de comprender cada vez mejor los misterios de la vida espiritual. María, Madre de la Misericordia, siempre fiel a Cristo, guíanos por la huella de la dolorosa pasión de tu Hijo, y alcánzanos las gracias necesarias para que este viacrucis que vamos a realizar, sea fecundo en nuestros corazones. Amén. Primera estación. Jesús es sentenciado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús le dice a Santa Faustina, no te extrañes si a veces sospechan de ti injustamente. Yo, por amor a ti, fui el primero en beber este cáliz de sufrimientos injustos. Cuando estaba ante Herodes, he obtenido para ti la gracia de saber elevarte por encima del desprecio humano, de seguir fielmente mis pasos. Dice Santa Faustina, Jesús, somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato, sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Jesús misericordioso, ayúdame a que sepa aceptar cada juicio humano, y no me dejes pronunciar nunca la sentencia de condena contra ti en mis prójimos. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús cargando con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina, no tengas miedo de los sufrimientos. Dice Santa Faustina, oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos. Por el peso de la vida comunitaria. Por una mala interpretación de mis intenciones. Por las humillaciones por parte de los demás. Por el comportamiento áspero frente a mí. Por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas. Por repudiar yo mi propia voluntad. Por el anonadamiento de mi propio yo. Por la falta de reconocimiento en todo. Por los impedimentos hechos a todos mis planes. Jesús misericordioso, enséñame a apreciar las dificultades de la vida, la enfermedad, cada sufrimiento, y con amor llevar esta cruz cotidiana. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina, las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias, y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. Dice Santa Faustina, oh Jesús mío, soy tan propensa al mal, y eso me obliga a vigilarme continuamente, pero nada me desalienta. Confío en la gracia de Dios, que abunda donde la miseria es la más grande. Señor misericordioso, guárdame de cualquier infidelidad, aunque sea la más pequeña, pero voluntaria y consciente. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Encuentro con la Virgen. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina. Aunque todas las obras que surgen por mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos, sin embargo, considera si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades que la obra directamente mía, la obra de la redención. No debes preocuparte demasiado por las contrariedades. Dice Santa Faustina. Vi a la Santísima Virgen, que se acercó a mí, y me dijo estas palabras. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino contempla atentamente la pasión de mi Hijo, y de este modo vencerás. María, Madre de la Misericordia, está conmigo siempre, sobre todo en el sufrimiento, así como estabas en la vía dolorosa de tu Hijo. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quinta estación El sirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Permito contrariedades para multiplicar méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Dice Santa Faustina Oh Jesús mío, tú no das la recompensa por el resultado de la obra, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Por lo tanto estoy completamente tranquila, aunque todas mis iniciativas y mis esfuerzos quedaran frustrados, ni fueran realizados jamás si hago todo lo que está en mi poder, lo demás no es cosa mía. Jesús, Señor mío, que cada pensamiento, cada palabra, cada actividad, sean emprendidos sólo por amor a Ti. Purifica mis intenciones. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de Su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta estación La Verónica enjuaga el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Haz de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo, como si la hubieras hecho a mí mismo. Dice Santa Faustina Aprendo a ser buena de Jesús, de aquel que es la bondad misma, para que pueda ser llamada hija del Padre Celestial. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes, y solamente el amor da valor a nuestras acciones. Señor Jesús, Maestro mío, haz que mis ojos, mis manos y mi boca, mi corazón, sean misericordiosos. Jesús, transformame en misericordia. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación Segunda caída en el camino de la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina La causa de sus caídas está en que cuentas demasiado contigo misma, y te apoyas muy poco en mí. Debes saber que por ti misma no puedes nada. No eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda. Dice Santa Faustina Jesús, no me dejes sola. Tú sabes, Señor, lo débil que soy. Soy un abismo de miseria. Soy la nada misma. Por eso, ¿Qué habría de extraño si me dejara sola y yo cayera? Por eso, tú, oh Jesús, tienes que estar continuamente conmigo como la madre cerca de su niño débil, y aún más. Que me apoye tu gracia, Señor, para que no caiga continuamente en los mismos errores, y si caigo, ayuda que me levante y glorifique tu misericordia. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Octava estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Oh, cuánto me agrada la fe viva. Deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual. Dice Santa Faustina Te ruego ardientemente, Señor, que dejes reforzar mi fe para que en mi gris vida cotidiana no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el Espíritu. Oh, como todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene el alma en una esfera más alta, y al amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. Señor misericordioso, gracias por el santo bautismo y la gracia de la fe. Vuelvo a llamar continuamente. Señor, creo, aumenta mi fe. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina, has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada, que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes. Yo, estoy siempre dispuesto a perdonarte. Cada vez que me lo pidas, glorificas mi misericordia. Dice Santa Faustina, oh Jesús mío, a pesar de tus gracias siento y veo toda mi miseria. Comienzo el día luchando, y lo termino luchando. En cuanto aparto una dificultad, en su lugar surgen diez por superar, pero no me aflijo por ello, porque sé muy bien que este es tiempo de la lucha y no de la paz. Señor misericordioso, te doy lo que es de mi propiedad exclusiva, es decir, el pecado y la debilidad humana. Te ruego que mi miseria se ahogue en tu insondable misericordia. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación Jesús despojado de sus vestiduras Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Dice Santa Faustina Jesús se presentó delante de mí inesperadamente, despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, la cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo, la esposa debe asemejarse al esposo. Entendí estas palabras en profundidad. Aquí no hay lugar para ninguna duda. Mi semejanza a Jesús debe realizarse a través del sufrimiento y de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón según tu corazón. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Décima primera estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Discípula mía, ten un gran amor para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien a quienes te odian. Dice Santa Faustina Oh Jesús mío, tú sabes qué esfuerzos son necesarios para tratar sinceramente y con sencillez con aquellos de los cuales nuestra naturaleza huye, o con los que nos hicieron sufrir consciente o inconscientemente. Esto es imposible humanamente. En tales momentos, más que en otras ocasiones, trato de descubrirte a ti, Jesús, en aquellas personas y por ti hago el bien para ellas. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima Segunda Estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Todo esto por la salvación de las almas. Reflexiona, hija mía, sobre lo que haces tú para tu salvación. Dice Santa Faustina Entonces vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella, vi toda una multitud de almas crucificadas con Jesús. Y vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces Jesús me dijo Ves a esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en el desprecio, también se parecerán a mí en su gloria, y aquellas que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes también en mi gloria. Jesús, Salvador mío, escóndeme en el fondo de tu corazón, para que alimentada con tu gracia pueda semejarme a ti en el amor a la cruz y participar en tu gloria. Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo tercera estación Jesús en brazos de su Madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Dice Santa Faustina Acudo a tu misericordia, Dios compasivo. Sólo tú eres bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia, porque eres Dios de misericordia y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído. Ni el cielo ni la tierra recuerdan que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Jesús misericordioso, cada día, multiplica en mí la confianza en tu misericordia, para que siempre y en todas partes, dé testimonio de tu bondad y de tu amor infinito. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Décimo cuarta estación El cadáver de Jesús puesto en el sepulcro Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús a Santa Faustina Aún no estás en la patria. Así pues, ve fortalecida con mi gracia, y lucha por mi reino en las almas humanas, y lucha como una hija real, y recuerda que pronto pasarán los días del destierro, con ellos la oportunidad de adquirir méritos para el cielo. Espero de ti un gran número de almas, que glorifique mi misericordia durante toda la eternidad. Dice Santa Faustina A cada alma que me has confiado, oh Jesús, procuraré ayudarla con la oración y el sacrificio, para que tu gracia pueda orar en ella. Oh gran amante de las almas, oh Jesús mío, te agradezco por esta gran confianza, ya que te has dignado confiar estas almas a nuestro cuidado. Haz Señor misericordioso, que no perezca ni una sola alma, de las que me has confiado. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.